Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal En este video te voy a enseñar como tu puedes prolongar la carga de tu celular fácilmente Acompáñame hasta el final de este video para que tu te puedas enterar de que se trata Lo primero que tu tienes que hacer es irte a la descripción de este video Ahí te deje la aplicación que vamos a utilizar Para que tu puedas prolongar directamente lo que es la carga de la batería de tu celular Es decir que la batería te va a durar mucho mas Es decir la carga de tu teléfono va a ser de mucho mas horas Es decir que si la batería se te descarga un ejemplo en un promedio de 8 horas Con esta aplicación la verdad que funciona a la perfección Yo la estoy probando directamente en este celular que estoy grabando actualmente Y funciona a la perfección Es decir que si tu teléfono se te descarga en 12 horas Por ejemplo hoy se te va a descargar en 14 Pero usando esta aplicación y siguiendo todos los pasos que yo te voy a dar en este video Una vez que te descargas lo que es la aplicación Como puedes ver yo tengo un 14% de batería en este momento Y te dice cuantos minutos te quedan de duración de carga Es decir que esta aplicación funciona a la perfección Y fíjate en este dato Esta aplicación tiene una opción que se llama ahorrador de batería Vamos a presionar ahorrador de batería Y como puedes ver dice analizando el uso de la batería Te he encontrado todas las aplicaciones que están en segundo plano Y por ende están en ejecución Estas aplicaciones son las que me están gastando directamente espacio, memoria Y están gastando por ende batería en tu celular Aquí nada más le vamos a poner donde dice Ivernar Para que todas esas aplicaciones sean liberadas del sistema Y tu sistema pueda rendir mucho más La carga por ende te va a durar mucho más Y te va a acelerar el celular Con esta sola aplicación La verdad que está bastante genial Y vale la pena descargársela Porque ahora si tu teléfono se descarga muy rápido Y tu quieres evitar eso Con esta aplicación lo puedes hacer súper fácil Lo bueno también de esta aplicación Que tienen para que tu puedas limpiar tu celular Al momento que pones invernar Todas las aplicaciones que están en segundo plano Archivos temporales O todo lo que está interfiriendo en el sistema Y por ende tu celular lo está haciendo mucho más lento Con esta aplicación vas a solucionar todos esos problemas Porque funciona a la perfección Yo te voy a dejar la aplicación aquí abajito En la descripción de este video Para que tu con un solo clic Te la descargues gratis en tu dispositivo móvil Espero que este video haya sido de tu agrado Y si te gustó no olvides dejar un like Que me vas a ayudar muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!